¡Qué chico y chico de la banda de videos, yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a estar ahí, ¡verdad! Estoy buena para gritar, tú te vas a dar bien. Bien, voy a pensar una vez. ¡Cómo están, amigos del todo, amigo Guía! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Voy a comenzar acá a hacer un caño, a todos mis amigos, a todos, a todos bailando, ¿por qué me puedo? ¡Qué bueno! Ya vamos a presentar a nuestros artistas del día de hoy, por favor, con un fuerte aplauso a todos los chicos maravillosos, a los de las cortinas. Que estén con arriba, no me importa, a los de las cortinas no van. Ahí sí, pues aquí en las cortinas. Don gente, aplauso a las artistas de día de hoy. Unas estrellas, oh, yo estaba con otros bailarines. ¿Te lo antes? ¿Te lo antes? Unas estrellas, unas estrellas, unas estrellas, unas estrellas, unas estrellas. ¡Oh, mi Dios! Ah, tú estás bien, niña, soy tan chica que no te veo plantos, venga de acá. ¡Venga! Venga, la plantito, mira, ve. ¡La plantito es la Agüila! ¡Oh! ¡Oh! Mira, si lo van a ir con la piquita gigante, mira. ¡Ves! ¡Oye, amor! ¡Oye, amor! ¡18! ¡18, niña! ¡Vamos, que te echaron palito cuando eras chica! ¡No, pero encima! ¡Vamos, porque estas poniendo unas brotes y que te darán las piernas! ¡Vamos a cantarle cumpleaños feliz a esta muchacha, que es la que hace las listas en otra hipoteca, para que todos ustedes entren gratis a veces! ¡Ahora sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz fereno humo! ¡Menijamos! ¡Ali, amor! ¡Ali, amor! ¡Ali, amor! ¡Si! ¡A ¡Y! ¡ mumo! La Feri Es mi cumpleaños mi amor, espero que ya sea Un cumpleaños Un cumpleaños Oh, oh, oh La vida es Solo bailar Bailar Si no quiere bailar esta Ya, váyanse Váyanse para abajo Córtense bien, cuidado con las niñas chicos Que los cuyas no las vayan a cuidar Y ahora si vamos a presentar A los otros artistas, un fuerte aplauso Para nuestro coreógrafo, bailarín Primero dijo la otra, porque la más igual Un fuerte aplauso para el estumento Richard Gracias Oh bien El excelente bailarín también Una o las nueces Un fuerte aplauso para el estumento ¡Viva! ¡Viva! Ahora si vamos Excelente bailarina Un cuerpo espectacular Toda la vez sea Pero ella está casadita Un fuerte aplauso para la espumita ¡Viva! 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 Ahora si Ella es una otra La estamos... Aquí están durando con nosotros Primero que nada Artista Merchant Está recién ingresando en este cuento que Decirte de mujer Porque ella se dice de mujer Porque ella se dice de mujer Hoy día ella lo hizo espectacular Espero lo siga haciendo mucho mejor Y recuerda que siempre va a tener un espacio En otro escenario para compartir con todas nosotras Un fuerte aplauso para la estupenda ¡Viva! Y maravillosa ¡Es la López! ¡Viva! ¡Viva! Y maravillosa la Ebra Ella también Esto le parece rojo cola contra cola Hoy día también ella acompañándonos Espero... Le siga bien los primeros días Le falta todavía Que en un tiempo más Va a estar poniendo hoy Un buen aplauso para la estupenda ¡Sabe que mini boe! Esta es Plata Plata como perra Ahora sí Artista en nuestra casa Renacido Un Jepatiao un tono Y ahora, hemos pedido un gran bailarín y ganamos una gran artista. Ahora sí, hoy en día se la llevaron ellas dos el show. El show fue de ellas, para que estamos todos cómodos. Excelente show maravilloso para ustedes dos. Vamos a presentar a ellos. Ayúdame, 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 ayúdame. Excelente artista. No tengo nada más que decir un fuerte aplauso para ayúdame el show. ¡Aplausos! ¡Echa taza las buenas maquinadas! Y dice, ahí las hijas de nuestra casa. ¡A ver! Y acompañando a las unas dos hoy día maravillosa, la estupenda José Max myst-álogo. ¡Y si no sepan! ¡Usted sepan! ¡Vamos! ¡Esto va, pelado! ¡Eso va, pelado! ¡Aleve, abre, por acá! ¡Pen ataca de allá! ¡Jurra, durra, durra! ¡Pen, Jajaja! ¡Bienvenido a los amantes! ¡Real! ¡Ya, chico! ¡Se retiraron de la mano con 1 minuto al 5 minutos! ¡Lleon un aplauso! Nos tiramos y nos quedamos con los Robodancers de Texconi para todos ustedes. ¡El malen Texconi! ¡Pitámonos! Gracias por ver el video.